He hecho press banca durante 3 semanas para maximizar mi fuerza y masa muscular y los resultados simplemente han sido increíbles. ¿Quieres saber cuántos kilos soy capaz de mover ahora y mi físico actual tras hacer press banca día sí, día también? Pues quédate hasta el final del vídeo. Vamos a probar con 80 kilos y a ver qué ocurre. Hoy es el día de poner a prueba la alta frecuencia de press banca, es decir, voy a tirar mi máxima repetición buscando los 77 kilos y si todo va bien, los 80 kilos. Que no me esperaba tirar eso hasta dentro de un año mínimo, sinceramente, teniendo en cuenta que hasta hace más o menos un mes mi récord eran 70 kilos. Pero a lo largo de estas semanas no solo me he sentido mucho más fuerte en la banca, sino que también lo he visto reflejado en mi físico. Así que vamos a comenzar con el día y ver los resultados de estas 3 semanas de trabajo que después de entrenar te explicaré cómo las hemos llevado a cabo. Y no vamos a ir a reventar la banca sin antes tomarnos el pre-entreno, así que vámonos a la cocina. Toca tirar récord en banca, vamos a intentar los 77 kilos, si va todo bien intentaremos los 80, pero mínimo los 77 kilos que ya es récord. Así que vamos a empezar a aproximar y a ver qué sale y a ver si esa frecuencia 5 da sus frutos. ¡Gracias! Ahora sí, llegó el momento de comprobar si la frecuencia 5 de banca ha dado sus frutos consiguiendo un nuevo récord que serían 77 kilos, que es casi 80. Así que vamos allá, ya tengo los 77 kilos en la barra. La última vez que tiré récord salieron 75. Parece que no es mucho, pero siempre lo digo, un kilo, medio kilo de nada en la banca. Las chicas lo notamos muchísimo, ya se nota mucho en general, pero nosotras más. Así que realmente es un mérito y estoy muy nerviosa. Y hoy para mí no es un buen día, no voy a mentir, no he dormido bien, pero no vamos a poner más excusas y vamos a tirar bien. Y hoy para mí no es un buen día, no voy a mentir, 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 no voy a mentir. No me pesaron demasiado, así que he hablado con José y me deja meterle 80 kilos a la barra. Vamos a probar con 80 kilos y a ver qué ocurre. ¡Dios! ¡Dios! Tenemos los 80 kilos, estoy muy contenta, así es verdad que podrían haber salido más estables, pesado menos, pero los tenemos. Ahora toca seguir con el entreno, que me toca todo el entrenamiento de torso más enfocado en los empujes. ¡Gracias! 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 Después de haber conseguido los 80 kilos vamos a celebrarlo como nos lo merecemos, pegándonos una buena comida, que además hace un día precioso. Ya en casa y me ha llegado mi pedido mensual de B, así que voy a aprovechar para enseñaros mi suplementación actual y bastantes caprichos que me pido para tener una dieta más divertida. Y tenemos por aquí cositas nuevas, me he pedido dos de creatina, unas para Pablo, otras para mí, para mí, tengo esta que es mi sabor favorito sin duda, sabe a las típicas chuches de Coca-Cola, uno de los suplementos con mayor evidencia en cuanto a rendimiento, aumento de la masa muscular, etc. Por aquí los caprichos, Oreos proteicas, las he pedido de chocolate blanco porque son mis favoritas, pero también los hay chocolate negro y las normales, sin azúcares añadidos, estas cremas que son un vicio real, estas de Risis, es decir, chocolate blanco de cacahuete, está brutal, se lo he hecho a las tostadas, a la avena, a las papillas, está increíble. Y aquí la novedad, son bolitas proteicas sin azúcar, sabor chocolate con leche y sabor chocolate blanco, también hay triple chocolate y chocolate negro, pero como yo soy muy gocha, pues cuanto más dulce mejor, así que me he cogido estas dos para tomar con las papillas. También tenemos aquí las salsas barbacoas que me he pedido la Luisiana porque es mi favorita sin duda, esta y la Ohio son mis favoritas. Y lo que quedaría serían muchas muestras, porque se vienen unos meses de no parar por casa, entonces me he pedido 10 muestras de mi casaína favorita que es la Dream Big y unas cuantas de ISO porque me gusta variar en sabores y lo bueno de las muestras al final es eso, que te permite ir cambiando sin tener que comprarte los botes. ¿Cómo hemos estructurado los entrenamientos y cuál es mi física actual tras 3 semanas haciendo banca? Frecuencia 5. Mi física actual es este, hacer banca con tanta frecuencia nos ayudará a ganar masa muscular especialmente en el pectoral mayor, específicamente la cesternocostal, los tríceps y aunque en menor medida los hombros. Al final 4 o 5 series de banca con una frecuencia 5, además de todos los ejercicios accesorios que introducimos de torso, supone un gran volumen de entrenamiento y este es el rey cuando buscamos aumentar nuestra masa muscular. Y en este caso estamos hablando de nada más y nada menos que unas aproximadamente 25 series de preas de banca a la semana, que junto a los accesorios se ha traducido en una mejora del rendimiento y de mi apariencia física. Pero todo tiene que estar muy bien medido porque no por hacer más vamos a mejorar más, no más, es mejor. Ya que para que el músculo crezca también debe recuperarse y si no controlamos al milímetro la fatiga con una frecuencia tan alta y con un volumen de entrenamiento tan alto, podemos estancarnos y desaprovechar toda esa energía y tiempo haciendo preas de banca 5 veces por semana. Es decir, no se trata de ir a lo loco e ir todos los días a ir a hacer preas banca al fallo pensando en hacer récords todos los días. De hecho, en estas tres semanas yo apenas moví cargas altas respecto a mi 1RM, es decir, que hemos controlado mucho la intensidad y esto es clave para que no se disparase la fatiga y poder recuperarme entre un entrenamiento y otro. Os voy a contar cómo estructuramos una semana en cuanto a series, repeticiones e intensidad para que veáis que realmente entrené la banca bastante suave. Es decir, pocas veces pasaba de mi 80% del 1RM. Si no estáis muy al tanto de los porcentajes del 1RM, básicamente se trata de otra manera de medir la intensidad. Si por ejemplo mi repetición máxima en sentadilla son 100kg, digo 100 porque es más fácil de darse cuenta de los porcentajes, pues mi 50% del 1RM serían 50kg, mi 60% del 1RM serían 60kg y así sucesivamente siendo los 100kg mi 100%. Entonces, aclarado esto, el planteamiento fue el siguiente. Día 1, 4x4 con el 75% de mi 1RM. Como veis la intensidad es bastante bajita, ya que serían 56kg. Día 2, 3x3 con el 80%. Aquí como veis sube la intensidad, pero también tenemos menos series y menos repeticiones. Es decir, aquí estaría trabajando con 60kg. Día 3, 4x4 con el 70%, es decir, 53kg. Día 4 es el día más pesado, 4x1 con el 85%, es decir, 65kg. Pero ya veis que es solo una repetición. Así que no nos va a jugar grandes niveles de fatiga, sobre todo siendo el press banca que no involucra tantos grupos musculares como por ejemplo el peso muerto. Y día 5, 5x5 con el 65% del 1RM que son 50kg. Ya veis que a pesar de que en ese momento mi 1RM eran 75kg, para nada me volví a acercar a esa cifra en estas semanas de preparación. Sino que fuimos controlando mucho las intensidades, que no fueran muy altas, a cambio de aumentar tanto el volumen de entrenamiento total. Para seguir con la progresión semana a semana, ya que no todas las semanas iba a estar retirando lo mismo. La semana siguiente, es decir, la semana 2, añadimos una serie más por día. Y la semana 3, una repetición más por día, más un unwrap el día 4. Con 65kg que salieron 7 repeticiones, pudiendo salir más. Lo que pasa que estaba sola y me cagué, pero ahí ya deducimos que debíamos tener los 80. Y eso es lo que he estado haciendo, además de obviamente comer lo suficiente, porque si entrenamos con tanto volumen y no nos recuperamos a nivel calorías, sueño y demás, no vamos a mejorar. Esto es súper importante. Necesitamos nutrientes y las calorías suficientes para recuperarnos entre un entrenamiento y otro y poder superarnos. De hecho, yo no he notado nada de fatiga en la banca entre un entrenamiento y otro. Todo lo contrario, me he notado cada vez más cómoda, mejorando la técnica y cada vez me sentía mejor, más fuerte. Así que deducimos que la frecuencia 5 de banca ha dado sus frutos. Obviamente recalco otra vez que llevando un seguimiento continuo junto a José, mi entrenador, no se trata de ir a lo loco a entrenar todo lo que podamos al fallo. Y también porque esto está dentro de un contexto y es que queríamos maximizar la banca lo máximo posible de cara a la competición. Y por eso buscar una frecuencia 5 de banca es una buena opción. Así que hemos empezado con este experimento en la banca y ya ves que ha ido increíblemente bien. Y también lo vamos a hacer en otros básicos porque José ya me ha avisado. Así que recuerda suscribirte si no quieres perderte qué ocurre cuando haces sentadilla todos los días. Madre mía, me voy a morir. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayas disfrutado mucho, que hayas aprendido que también es uno de mis objetivos aquí. Y que te haya motivado a ir a reventar los hierros y a sacar 300 kilos en banca. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda dar las notificaciones para no perderte ningún vídeo sobre la preparación. Te mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.